Después del bombazo y del notición que vivimos en este canal sobre Jailbreak han llegado nuevas noticias Hasta que llegue esta actualización que ya sabéis que es la más grande hasta la fecha de Jailbreak No va a parar de filtrarse nueva información y es lo que ha pasado hoy Y no solo eso sino que hoy también quiero hacer referencia al vídeo de ayer Porque me habéis dejado muchos rumores y muchas teorías interesantes Hoy vamos a hablar de todo ello porque lo que se viene a Jailbreak es algo muy grande Así que chicos si estáis preparados 3, 2, 1, comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Ya sabéis que ayer se vivió un bombazo, se vivió un notición Podemos decir la noticia más grande hasta la fecha de Jailbreak Y que eso lleva a la actualización más grande que la vamos a vivir este fin de semana en Jailbreak Y de todo eso hablamos ayer Ya sabéis que se va a extender el mapa, que el mapa de Jailbreak va a ser mucho más grande Que nos vamos a encontrar con un montonazo de cosas nuevas ¿Qué ha pasado? Que como es normal a través de esa noticia Han empezado a salir muchos rumores, se han filtrado nuevas cosas Han salido nueva información Porque la actualización es que le queda nada, le queda muy pocos días Y por eso tienen que ir sacando información Sobre todo pues para la gente que se entere de que va a ser una actualización grande De que va a ser una actualización que va a cambiar bastante Jailbreak En primer lugar darles las gracias a todos vosotros A todos los que estáis día tras día viendo los vídeos Y sobre todo a todos los que visteis el vídeo de ayer Porque muchos me habéis mandado rumores Me habéis mandado información Y me habéis mandado sobre todo vuestras teorías De lo que pensáis a raíz de lo que analizamos ayer Voy a coger algunas fotos Ya sabéis que estas fotos, estos pantallazos Pertenecen al trailer que analizamos ayer Al trailer de la expansión del mapa Pero que pasa que muchas de las teorías vuestras Las he estado leyendo ayer Y me han gustado mucho y quiero comentarlas Y es que en primer lugar tenemos aquí esta imagen Esta imagen de los cactus Que sabemos que tenemos ese nuevo bioma Que va a ser un poquito relacionado con el oeste Y me dijisteis que este túnel Puede que esté muy relacionado Aquí pues intuimos que hay una especie de túnel Que la carretera continuaría por aquí Pues este túnel muchos me habéis dicho Que podría ser una de las entradas A esa expansión del terreno Ya sabéis que el mapa se va a expandir En principio en lo que conocemos nosotros En dos túneles que también los dije ayer El que está al lado de la catarata Y el que está detrás del museo Pues este túnel supuestamente Y muchos de vosotros me lo habéis dicho Correspondería a uno de esos túneles A una de esas puertas que se va a abrir Y pasaríamos por aquí a la nueva zona del mapa Por otro lado otra de las fotos sacadas de ese trailer Repito el trailer no lo voy a comentar Porque ya lo hice ayer Y tampoco quiero poner el vídeo y aburriros Pero esta foto también mucha gente Estoy diciendo las teorías Digamos que más se han repetido Las teorías que más me habéis enviado Y que más como digo Más gente lo ha dicho Muchos me habéis dicho Que también pueden corresponder A otra de las entradas del mapa Es decir quitaríamos lo que es ese túnel Esas vallas en construcción Que están ahora Y si la otra fotografía que hemos enseñado Sería una de las entradas al mapa Puede que esta Y muchos de vosotros me lo habéis dicho Como teoría Esto repito no es nada confirmado Pero muchos de vosotros me habéis dicho Que esto podría ser la otra Es decir modificarían el mapa Quitarían esa pequeña puerta Con lo de construcción Y harían esta especie de construcción Con tierra Y sería la otra entrada ¿Qué pasa? Que esto sería la nueva zona Es decir lo que vemos detrás Nuestro ahora mismo O sea el ratón mirando para atrás Y nos giramos Estaría lo que conocemos O sea el mapa que conocemos Y yendo por esta carretera Entraríamos a la expansión del mapa Y obviamente no vamos a dejar pasar Esta parte del trailer Este trozo del trailer Que es lo que más información Y de lo que más se ha hablado De esta parte De esta imagen Porque todavía nadie Y nadie repito Me ha dejado Ha dejado en claro O sea nadie sabe Mejor dicho Lo que corresponde O sea no sabemos A qué parte del mapa Corresponde esto Porque tenemos que tener claro Una cosa Ayer os hice la representación gráfica Ya sabéis que la extensión del mapa Va a ser de un 25% Es decir si el mapa es un 100% Un 25% se va a extender Si cogemos una cuarta parte De lo que conocemos ahora Sería la extensión del mapa Pero claro Si todo esto es la nueva zona A mí esto ya a priori De primeras A mí me parece más De un 25% No sé qué pensaréis vosotros Por eso me extraña Que todo esto sea la nueva zona Esta ciudad a lo mejor Es que han quitado montañas Y van a modificar también Un poquito el mapa Que nosotros conocemos Aparte de extenderlo Van a modificarlo Pero claro Todo el mundo habla Y yo lo dije también ayer Que esto va a ser Como una nueva ciudad Hay como una especie De mini ciudad ¿verdad? Pero claro También puede corresponder A la ciudad que sabemos A la ciudad que conocemos ahora Mucha gente lo que ha estado haciendo Es hacer fotografías Desde un punto de vista Que se pareciese a este Obviamente sin estas chimeneas Que ahora hablaremos de ella Pero sí que Más o menos De esta posición De no Claro Esto pues podría ser Lo que ya conocemos Del mapa Y han añadido aquí Algunas pequeñas cosas No lo sé Yo sinceramente Y ningún usuario Todavía ha sabido Ha sabido contarlo Ha sabido decir Si esto corresponde A la nueva zona del mapa O corresponde a una A la vieja O a una nueva zona del mapa Es que no lo sabemos todavía Y a mí sinceramente Sí que me parece Una nueva zona Pero si es que Si llega de profundidad Hasta aquí A mí me parece Que es más del 25% Del mapa Lo que se va a extender Luego también Otra de las cosas Muy importantes Que me habéis comentado Es sobre las chimeneas Yo en el vídeo de ayer Dije que podía ser una fábrica Una fábrica que se pudiera robar O una fábrica Que a lo mejor Se podía convertir En una nueva base criminal De los presos Muchos de vosotros Me lo habéis dicho Y al estar tan cerca del agua Muchos me habéis dicho Que puede que sea Un barco de vapor Un barco de vapor Que tenga alguna función Dentro de jailbreak Como por ejemplo Pues eso Un nuevo sistema para robar O algo Algo que tenga Porque si es un vapor Perdón Un barco de vapor Como muchos me habéis dicho Obviamente tiene que tener Alguna función No puede ser simplemente estética Y que se hayan currado Esto de las chimeneas Con humo Y que hayan puesto un barco Para que luego No sirva para nada No lo sé Puede ser una fábrica Puede ser un barco de vapor Como muchos de vosotros decís Vamos a verlo El caso es que Asimo Ya os digo que Siempre deja este tipo de cosas Para que nosotros las veamos Pero lo mejor de esto Y esto es nueva información Es esta parte Esto no va a ser Una comisaría Esto va a ser Un aeropuerto Ya se sabe Van a meter un nuevo aeropuerto En Jailbreak Y vamos a ver como es Porque ya se ha filtrado el vídeo Ya se ha enseñado De como va a ser Es que este va a ser El nuevo aeropuerto De la nueva zona Es decir No va a ser una comisaría Como todo el mundo piensa Sino que va a ser Una Un aeropuerto Como estáis viendo ahí La verdad es que pinta muy Pero que muy bien Vamos a dejarlo aquí Que es donde se ve El aeropuerto entero Una de las cosas Que no me ha gustado Ya sabéis que Yo soy sincero con vosotros Y os digo las cosas Que me gustan Y las cosas que no Esta torre Esta torre de control A mi sinceramente Me parece demasiado primitiva Me parece demasiado Cuadro Es como un cuadro Un cubo Un cuadro Un cubo Y ya está hecha La torre de control Me parece muy sencilla Tampoco es importante Sinceramente Pero bueno Por hacer algo más De estética Así que Lo tenía que haber modificado A lo mejor El prototipo Esto es el prototipo Y luego lo modifican No sabemos El caso es que aquí tenemos El aeropuerto Una cosa súper importante Como os estáis fijando En la carretera Otra vez viene verano Del 2019 Como ya encontramos En la base militar Que hay ahora En el mapa Eso quiere decir Que en esta gran actualización Que van a expandir el mapa No nos vamos a encontrar Los aviones Es más Asimo ha dicho Que esto en un futuro Va a tener su función ¿Cuál va a ser su función? Obviamente la de los aviones Con lo cual Este fin de semana Ya prácticamente Podemos confirmar Que los aviones No llegan Pero yo sigo diciendo Que no pasa nada Con que hayan Extendido el mapa A mi ya me parece Una gran Una gigantesca Actualización Y los aviones Sinceramente Pueden esperar La anterior foto Que os he enseñado Viene desde aquí Es decir La cámara Es como si la situamos Desde aquí Mirando para todo esto Y lo que parecía Una comisaría No va a ser una comisaría Sino que va a ser Un aeropuerto Como estáis viendo Además Aquí están Las dos chimeneas Las dos chimeneas Que yo decía Que era una fábrica Vosotros decíais Que era un marco de vapor Sinceramente Desde este punto de vista Creo también Que tiene que ver Con una fábrica Yo creo que No sé Tiene más pinta De ser una fábrica No se ve muy bien Ya sabéis que a Simo Le gusta difuminar Mucho este tipo de cosas Tampoco para que Que la veamos Exactamente como es La Zona antigua La zona que conocemos La ciudad que conocemos Estaría detrás De estas montañas Otra cosa importante Que se ha enseñado Y que la verdad Que la gente no lo entiende O sea No tiene sentido Se puede decir Es que a Simo Ha publicado una foto Y es la foto Que estáis viendo ahí Una foto En la que se ve Una especie de túnel Pero un túnel Que le ha puesto Como una cara ¿Qué pasa? Que a Simo Ha puesto una cosa Muy rara Y es que ha dicho Que esta especie De monstruo Le ha acompañado En todo este proyecto O sea La extensión del mapa Imaginaos Que ha estado trabajando En la extensión del mapa Durante cuatro semanas Pues esas cuatro semanas Ha construido ese monstruo Y ese monstruo Le ha estado acompañando De principio A fin de la extensión Del mapa Y dice que lo va a eliminar O sea Ni lo hemos visto Y ya lo va a eliminar Sinceramente No he entendido esto Va a hacer un monstruo Ahí que lo podía dejar Porque oye Queda gracioso Queda guay No sé por qué Lo quiere quitar Ahora Solo lo ha visto Él Lo ha creado Para que le acompañe A la hora de construir La extensión del mapa Algo así Sinceramente No lo he entendido Esto es como cuando Tú cuentas un chiste Y te ríes tú solo Y no se ríe nadie Algo así Ha sido muy raro Que por cierto Si habéis llegado A esta parte del vídeo Dejadme algún chiste Por comentarios Y si veo alguno bueno Lo diré mañana En algún vídeo de mañana Y otra cosa importante Que os tengo que contar En este vídeo Que me han llegado Muchos mensajes al respecto Y yo me incluyo Entre ellos Y es que desde que Metieron la actualización En jailbreak No digo en otros juegos ¿Vale? Pero desde que metieron La actualización en jailbreak Con nuevos gráficos Esos gráficos en HD No sé que han tocado De este juego Pero da más lag Que antes Y no por el tema De los gráficos Porque ya sabéis Que vosotros podéis Bajar los gráficos Y que no se vea en HD O sea no hay ningún problema Porque tú te puedes bajar Los gráficos al máximo Pero sigue dando Como un poco de lag Y eso me está pasando A mí también Nunca me ha pasado en jailbreak A mí jailbreak Nunca me ha dado lag No es algo a mí Que me moleste mucho O sea no es algo Que se note mucho Ahora mismo por ejemplo No estáis notando nada De lag No hay ningún problema Pero sí que es cierto Que muchos más usuarios Se están quejando de esto Así que bueno Esperemos que lo solucionen Así que dicho esto chicos Creo que llegan informaciones Muy importantes La actualización Repito que va a ser La actualización Más grande Que vamos a vivir Hasta la fecha en jailbreak Y no es una cosa Que me invente yo Sino que lo lleva diciendo Asimo Que esta actualización De este fin de semana Va a ser la más grande Que nunca hemos visto en jailbreak Lo ha dicho él Yo no lo digo Repito Y nada chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Y nada Cualquier tipo de comentario O sugerencia Lo podéis dejar abajo Y ahora sí me despido Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!